El primer tiempo fue para Cienciano, el segundo tiempo fue para Universitario Deportes. Los rojos encontraron el gol, cosa que no pudo hacer Universitario en el segundo tiempo a pesar de las que tuvo. Esta es la primera, un remate declarando, advirtiendo que este es el Cienciano. Muy vertical, muy buscando el gol permanentemente. Después vendría la aparición de Beltrán. En realidad Beltrán apareció antes, Diego, con un codazo que debió ser roja. Después apareció en esta. Sí, aparece en esta y empieza a agarrar protagonismo en ofensiva, ¿no? Otra de Carando, que le vuelve a pegar de zurda. Esto fue más o menos a los 41 minutos del primer tiempo. No había pasado demasiado hasta ese momento, más allá de la previa de Carando que comentabas bien. Y casi inmediatamente después viene un córner para Cienciano en la pelota parada. El buen centro de Sandoval, Alonso le da la espalda a la pelota, pierde la marca de Beltrán y el cabezazo es notable. Es un gran cabezazo de Beltrán, es un cañón lo que le pone ahí, gira perfectamente el cuello, que pega con todo y para terminar el primer tiempo, esto iba a hacer un golazo. Y lo libre de Santillán, así terminaría la primera mitad con un balón estrellado de palo. Y la sensación, que el partido no estaba cerrado de ninguna manera y que la U podría empatarlo. Y que iba a mejorar el partido en el segundo tiempo porque el gol abría el partido. Acá la tuvo Quintana con la derecha, es una muy buena tapada de Carvalho. Se animó Quintana dentro de este sistema en el que Cienciano lo utiliza casi como un carrilero. Entró como zurdo y definió con la pierna derecha. Me gustó Quintana. Fue un buen partido de Quintana, al final lo cambian, agotado seguramente. Desde un tiro de esquina también tiene posibilidades la U. Ah, esta fue una mano de Quintana. Este es penal, es un penal que Cartagena no cobra, que podría haber sido el 2 a 0. Y ahí empieza a despertar Universitario con esta de Zúcar, que reviente el travesaño luego de ganarle una dividida a Riojas. Y desperta Zúcar en particular. A partir de este momento Zúcar comienza a hacer un muy buen partido. Creo que es lo mejor que lo he visto en Universitario de Porche de Zúcar. También levanta Barco, que hace también un buen partido. Es precisamente Barco quien ensaya de cabeza aquí, se la saca el arquero. Buen gesto técnico de Barco para con derecha sacar el centro. Y la oportunidad de Alonso, se la saca de la raya Fuentes. En los momentos más emotivos del partido. Es muy bueno lo de Barco, lo de Vargas también en la tajada, pero lo de Fuentes. Fuentes es el gran protagonista, porque saca la pelota con una tijera.